Tenemos dos hechos de muerte de persona, uno ocurrido este pasado 22 aproximadamente a las 18 horas. De acuerdo al informe preliminar que se tiene, sería una persona de 55 años aproximadamente, la cual habría sido encontrada en la orilla del río Guadalquivir, cerca de la comunidad de Tomatitas. En este sector se ha procedido el levantamiento del cadáver de esta persona y la presunta causa de la muerte sería asfixia por sumersión. De acuerdo al trabajo investigativo preliminar que se ha hecho, esta persona habría estado en horas de la tarde cerca de una cancha donde habría estado jugando y posteriormente consumiendo bebidas alcohólicas. En esta situación es que los amigos que se encontraban y vecinos de la comunidad indican que el señor había desaparecido en unos momentos y ya posteriormente se enteran que esta persona habría sido encontrada a orilla del río ya sin vida. Dentro del otro hecho, suscitado de muerte de persona, ha ocurrido este pasado 23, aproximadamente a las 11 con 15, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se constituye el sector también de la comunidad de Tomatitas, Río Guadalquivir, donde se ha procedido el levantamiento del cadáver de una persona de 21 años, la cual estaba ya sin signos vitales y de acuerdo a la presunta causa de la muerte sería asfixia por sumersión. Este caso igual está en proceso de investigación, en todo caso igual el tipo de muerte sería accidental. Recordar a la población que en esta situación esta persona se encontraba acompañada de varias otras personas, incluido menores de edad, que intentaban cruzar este sector, este punto del río Guadalquivir, y en esas situaciones que por la crecida del río inmediatamente pierden el control y es ahí donde una de estas personas no puede lograr cruzar el río y pierde el equilibrio y es así que se tiene este hecho. Asimismo, de acuerdo a la información de algunos amigos, estas personas habían estado consumiendo bebidas alcohólicas a orillas del río Guadalquivir. En esta situación también es importante recomendar a la población que este tipo de situaciones puede afectar al momento de poder tomar algún tipo de acción o intentar cruzar el río. Año nuevo, lote nuevo, porque en Buena Semilla, Bienes y Raíces, queremos que dejes de pagar alquiler y pienses en el futuro de tus hijos, te ofrecemos lotes de 300 metros cuadrados en nuestras diferentes urbanizaciones, Monte Centro, Monte Méndez y Turumayo. Todos cuentan con ingresos asfaltados, servicios básicos, la mejor plusvalía, además facilidades de pago hasta de 34 bolivianos por día. No esperes más y visítanos Avenida Fruilandigerina, Esquina Circunvalación o contáctanos a nuestro WhatsApp 67 699403. Buena Semilla, Bienes y Raíces.